Según la última encuesta, es la carta más fuerte dentro de la concertación después de Michel Bachelet, ex ministro de Michel Bachelet, pero con disputa al interior, hay grupos que no lo quieren ver ni pintura. Yo no creo que Andrés tenga una carrera prometente en el ámbito de la política como presidente. Creo que él es más un técnico, seguramente un buen técnico, le falta mucha calle y no sé, no he seguido con tanto rigor o cercanía su proyecto, así que no podría hablar más. ¿Por qué crees que él se decide y va en una carrera que siempre es más bien ingrata? Bueno, porque los políticos son así, tienen hambre, hay que tener mucha hambre para esto, ambición. Si fuera una ficha esta cara y la tuvieras que ubicar en un tablero, ¿a dónde la pones? ¿En el centro? ¿Centro más para la derecha? ¿Centro más para la izquierda? ¿La izquierda definitivamente? ¿Él se considera izquierda? Sí, yo creo que él es como una persona de un centro liberal muy a la americana y eso a mí tampoco me conmueve, no me tira.